Mi luna interior me va a brillar, con una pavilla de manchita Negra suerte es la que me tomo en todo lo que quiero yo Por eso a ti se lo doy, yo no puedo nada, nada soy Ya sin ti, yo no tengo a mi bumbi Yo, 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 yo solo estaré y jugaré Cuando muera, aun así con mi pieza yo tendré colombre a flor del avión Y moriré Oye, sobre el río Porque no me comprende, siempre he sido incomprendido Y yo, que no era con tu nombre a flor del avión Serás también siempre de cariño Porque no me comprende, siempre he sido incomprendido Y déjame vivir mi vida como yo quiera Yo soy un hombre tranquilo Porque no me comprende, siempre he sido incomprendido Es que yo soy lo que soy charlatán Soy mi jugadora y mi iluminadora Soy yo siempre sueño partido Porque no me comprende, siempre he sido incomprendido Ay, que la, 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 la Porque no me comprende, cariño Música Música Parece que en esta vida San Marcelito me dejaba Tokima, Billy Tokima, Billy Tokima, Billy Tokima, Tokima Tokima, Tokima Así te enamoré Así decía Así decía Y me liberé Yo te lo meto Yo te lo meto Se usa Porque yo no tengo Verdad Porque no te compre Ay, que la la lele, la la Ay, que, hey A la 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 Así te quiero mover Bien comprendido Porque me dejas Yo sé que tú Solo estás querido Parece que en esta vida Sal, sal y no me dejara Ya la la lele Dejo que la madre De la santa Y ya no albino Canta buena y libera Y ahora te lo digo yo Ya la 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 lele Quítate, 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 quítate Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate 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 La vida Pero Eh, que, hey Hay, que, hey ¿Por qué no me comprendí? Yo sé que no he comprendido Ni nadie me ha querido Andar como soy Eh, que, hey ¿Por qué no me comprenden? A mí Atención Mucha atención Mandaron al negro ¡Vamos! ¡Táñalo a los juguetes, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!